Buenas tardes alumnas y alumnos, la solución para la actividad que ustedes resolvieron en su cuaderno considerando su libro en la página 173, lo mostramos aquí en el pizarrón. 1. Respuesta. Número 2. Respuesta. Los rayos X y con ellos los avances en los conocimientos de electrónica surgió así la creación de diversas técnicas para el diagnóstico de enfermedades. Describe en qué consiste respuesta libre.